El gobernador David Monreal Ávila y la Secretaría de Bienestar Adriana Montiel inauguraron el Centro Integrador de Bienestar ubicado en el municipio de Río Grande, donde el mandatario estatal refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada para continuar con la transformación de Zacatecas y que las familias tengan mejores condiciones de bienestar y desarrollo. Acá en nuestro estado representa casi 10 mil millones de pesos, es la mejor inversión que tiene el gobierno de la república con nuestro estado y lo justo y lo correcto es que quienes hacen las tareas y el trabajo y a tierra tengan un espacio digno para llevar a cabo su trabajo y su labor. Por eso no sólo el espacio, he puesto a disposición porque es un asunto de justicia social y es lo mejor que le puede pasar a nuestros pueblos, que tengan su sustento, que tengan esa justicia que han anhelado a través del programa de los abuelitos, a través de la beca, a través de los programas de producción para el bienestar, porque además ese es el pensamiento de nuestro gobierno y es el encargo de nuestro presidente de la república. Hay que hacerle bien a nuestro pueblo, hay que gobernar para nuestro pueblo. Y todo lo que hagamos en conjunto para que la gente viva mejor, nunca va a ser suficiente. Y que nuestros compañeros y nuestras compañeras tengan la posibilidad de tener este espacio que hoy nos estás brindando, de verdad, van a ser la envidia de todos los servidores y servidoras del país que ustedes tengan esta posibilidad y ojalá lo podamos replicar en otras entidades. Es muy buen ejemplo el que tú das como gobernador para apoyar en esta tarea. Nosotros atendemos a cientos de miles de personas y quisiéramos tener la mayor posibilidad de atenderlos de manera digna, en las mejores condiciones y yo sé que estos espacios nos van a ayudar mucho. Y agradezco también la posibilidad de acercarnos con la gente que nos necesita cuando hay una situación especial y que tú sepas que el presidente a través de nosotros te reitera su compromiso, su apoyo para ti, para tu pueblo. Y David, muchas gracias por recibirnos. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias porque aquí nuestros compañeros y compañeras van a tener este espacio muy digno. Muchas gracias. No te lo vamos a dejar de agradecer. El gobernador agradeció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado y la presencia de la encargada de la política social del Gobierno de México, hoy en Río Grande, a la vez que recordó que los une la lucha por la transformación del país. Es así que en Zacatecas la inversión destinada a la política social representa alrededor de 10 mil millones de pesos. El mandatario reconoció el acompañamiento de la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, del secretario de Desarrollo Social del Estado, Carlos Alberto Zúñiga, del subdelegado regional de Río Grande, Jaime Esquivel y de los servidores de la nación, pues es muestra del trabajo conjunto que diariamente realizan en apoyo del pueblo riograndense y de toda la entidad. Gracias.